A reír Para empezar a reír, la bienvenida a nuestro invitado oficial de esta semana ¡Quique Delao! Un borracho sale de un bar bien huasca, huasca y encuentra a un burro amarrado a un poste Borracho saca su pistola y le dice al burro Te mato por burro ¡Plo! Saca su machete y le corta la... La... La alegría del burro Para el desayuno Y como pesaba, decide tirarlo ¡Uy! La vaina ¡Flo! Cae al patio de un convento Las monjitas ¡Ay! La tentación del demonio Que vino la madre superiora Vino la madre superior ¡Ay, chica! Mataron al padre José ¡Tú, puliopo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A mí no me enfocan bonito Con el negro... El negro está embarado Lo veo medio serio Papapopo, mapaopo, mapaopo, papa, papapopo Papapopo Este está embarado porque es familia, pues, del director ¡No! ¡Sí! ¡Boca negra, compadre! ¡Ja, ja, ja! Este también es chiquito, pero también tengo uno más grave Está bien, ¿no? ¡Dale, pequeño! Pasa una chica más o menos fea Y hay un borracho y dice ¡Fea! ¡Borracho! Pero a mí se me pasa como... ¡Ja, ja, ja! Y un tipo recibe una llamada de su pata Que era, pues, un huasca Toda la vida andaba borracho Borracho Borrachazo, ¿no? Un tipo barraza No tanto Sin exagerar ¡Ja, ja, ja! Lo llame, le dice Compadito Esta noche es la vaina No me falles, ¿ah? Tengo dos potos Y el otro le dice Hermano, vas a tener que operarte Porque mi mujer está en la nex ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Dios, gracias Estamos en chiste de borrachos Había un monito que estaba borracho, ¿no? ¿Un qué? El monito No era percutita No te me prendas ¡Ja, ja, ja! Ese es gorila Ese no, ese es gorila Es gorila, ya sé El monito estaba, pero borracho Se había chorado el monito Hoy día En plena selva Hoy día rompo la selva Hoy día me voy y lo mato al león El monito quería matar al león Y el monito estaba así Borracho Limándose las uñas Hoy día me voy al león Y me le tiro encima ¡Ah! Seguía Venía la jirafa Todo el mundo le decía ¿Qué estás haciendo? Oh, el monito Está que se lima las uñas Dice que lo va a hacer la Lo va a j*** el león Y seguía el monito, ¿no? Entonces viene el león y le dice Lo agarra de acá el monito ¿Qué es ahí? ¿Ah? ¿No me puedo hacer la manicure? ¡Bien! ¡Bravo! 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 Había un Beodo Beodo Eh, perdón, perdón Beodos quiere decir Escucha pues Beodos Beodos Que ve Porque ve como es tartamudo Be oro Y dice Beodo O be dos O be dos O be también De ver también Normalmente en qué país Se estudia Según también la Escenografía abstracta, ¿no? Claro, claro Porque había un borracho Que llega a su casa Y se siente en el water A ser el número doce Y cuando comienza ¡TEMBLAR! ¡MUJER TERREMOTO! ¡MUJER TERREMOTO! ¿Cuál terremoto? Te estás cagando en la lavadora ¡MUJER TERREMOTO! ¡Es esto, bebé! ¡Es esto! ¡MUJER TERREMOTO! Un borracho Se va al baño Y le dice Al bañero, ¿no? ¿A quién? Al bañero 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 Señor, mire el baño No se puede alquilar Porque está atorado Yo Voy a pagar Está atorado En tienda Que no se puede alquilar Le voy a pagar Diez soles Se va a pagar Diez soles Le paga Entra al baño Y efectivamente Estaba Todo el agua El baño llenecito Los picarones Ahí Picarones Picarones Guayá que se le cayó Ese chavo Y yo ¿Sube? ¿Sube? ¿Cómo Me hago Esta limpieza ¿Ya? Y entra otro borracho Ya se mete enfrente Y Empuja la puerta Y se pone a orinar Y el borracho Parnavales Así ¿Ya? Ahí 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 nai